Yo le voy a pagar unos 75 centavos pesos. Es una lucha que hemos estado peleando por años, Gaby. Claro, y siguen con Despierta América, porque ellos van a seguir hablando de lo que está pasando en Colorado. Los obedientes del tiroteo del supermercado empiezan a hablar. Exacto, además no se pierda la cobertura especial en la frontera y también lo que dicen los padres sobre las recomendaciones de los CEDESES.